La directiva departamental de San Salvador del FMLN presentó por su parte la plataforma legislativa 2018-2021, también de cara a las elecciones del 4 de marzo. Entre las propuestas destacan hacer públicas las pensiones y elegir de manera popular a los magistrados miembros de la Corte Suprema de Justicia. Luego del inicio de la campaña electoral, el FMLN presentó su plataforma legislativa con la que competirán el próximo 4 de marzo. Venimos impulsando precisamente un programa, venimos impulsando una plataforma, una plataforma de desarrollo de nuestro país, una plataforma de buscar el bienestar de la sociedad salvadoreña. Dentro de las propuestas se contemplan varias reformas constitucionales, entre ellas que sea el pueblo quien elija a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Tiene que ver con que hay decisiones trascendentales que nosotros como partido político consideramos debe haber una participación más directa por parte de la ciudadanía, del electorado. Además, el FMLN también incluye en su plataforma Estatistar el sistema de pensiones. Vamos a trabajar por reformar el marco legal para establecer un sistema público de pensiones y reconocer la cotización durante el periodo de baja por maternidad. Así como incorporar el impuesto al patrimonio y los bienes de lujo. Protegiendo siempre y promoviendo los derechos económicos del pueblo salvadoreño. Para el próximo periodo 2018-2021, el FMLN apuesta a ganar los primeros 12 candidatos de un total de 24, solo en el departamento de San Salvador. Para Teleprensa, Canal 33, Jacqueline Martínez.